La educación en China está un mundo adelante. Además de integrar el uso de inteligencia artificial, adopta una serie de técnicas y estrategias pedagógicas que son sumamente eficaces y por sobre todas las cosas, y más importante aún, útiles para la vida. Hay mucha gente que todo lo que viene de China lo critican. Como si tomaran la postura infantil de rechazar todo lo que venga de este país y después se ponen a pensar si es bueno o malo. Primero lo critican. Te pido que veas este video sin ese fanatismo. Vas a ver cómo lo que te voy a contar que están haciendo con su sistema educativo, puntualmente con su jardín de infantes, tiene todo el sentido del mundo. No es casualidad que después estén en los puestos más altos de los exámenes internacionales para evaluar la educación, así como también en China se concentra en la mayoría de millonarios en el planeta. Es por eso que muchos se preguntan, ¿cómo educan a los alumnos en China para que logren destacarse tanto en los deportes, en la escuela como en la vida en general? En este video te voy a comentar qué es lo que hacen, por qué lo hacen, así como también la parte no tan buena. Así todo, la ventaja que sacan estos chicos al pasar al sistema escolar es alevosa. Para que te hagas una idea, es como si vos supieses a los 5 años aquello que aprendiste a los 15, 16, 18 años. ¿Cuánta diferencia hubieses sacado, no? Quedate ahí que te voy a contar más. En este video no te voy a hablar de los avances tecnológicos que están implementando las aulas en China, porque a eso ya te lo comenté en este video. De todas maneras, más adelante te voy a contar más. En este video te voy a comentar la estrategia que tienen, más que nada al inicio de la educación preescolar, que es la parte más importante. Y antes de que te pongas modo escéptico y empieces a dudar y a pedir fuentes de todo lo que estoy diciendo, yo también antes dudaba. Y cuando veía un video que se viralizaba de las escuelas en China y demás, me preguntaba si realmente era así en la mayoría de las escuelas. O si era así en una escuela, pero en la mayoría era como Hispanoamérica. Y cuando fui hace poco en China, me acuerdo que el gimnasio del hotel donde estaba en Shanghái, justo daba la imagen al patio de una escuela. Y veía como todos esos ejercicios que en este video te voy a comentar, los estaban haciendo cada día. Acá estamos entrenando en este gimnasio del hotel. Y acá tengo la vista a un colegio que lo están haciendo hacer actividades. No sé si era un jardín, un colegio. Parece un jardín. Pero es verdad los videos que uno ve en las redes sociales que le hacen hacer ejercicio de coordinación y demás. Evidentemente es verdad, porque lo estoy viendo acá. Sumado a que también en la capital, Pekín, o Beijing como le quieran llamar, hemos pasado caminando por varios colegios. Y en muchos de ellos veíamos como en el patio estaban haciendo deportes o actividades relacionadas a todo esto que te voy a hablar en este video. Para empezar, nos tenemos que remontar a los jardines de infancia en China. Es decir, el primer acercamiento que tienen con la educación fuera de sus casas. Mientras que lo normal para nosotros es que los niños en los jardines de otros países del mundo coman, duerman, jueguen. En China, los niños lavan su propia ropa sucia y cocinan aprendiendo a ser autosuficientes desde temprana edad. Pero no te creas que la cosa termina ahí. Comienzan el día con una sesión de activación, que generalmente está asociada a la música y al baile, para que los chicos se despabilen y se activen. Para que comiencen el día con una buena sintonía. Dentro de los salones, tienen estufas adaptadas a su altura y preparan sus comidas todos los días, desde lavar y picar verduras hasta cocinar como tal. Comen sus comidas cocinadas con tantas ganas que parece que fuesen platos preparados por los mejores chefs. Después de comer, limpian toda la zona y se organizan para lavar los platos. Algo que me gustó mucho es que la directora de cada colegio asigna tareas puntuales a cada chico en base a sus preferencias y en base a las habilidades que por ahí ese chico quiere desarrollar. Y esto es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados, desde que somos chiquitos, a que nos enseñan cosas que después a lo largo de la vida no lo usamos para nada. Sacando las materias básicas, que toda persona debería saber, en los colegios en que estamos acostumbrados hay muchísima pérdida de tiempo en materias inútiles. Eso no pasa en los colegios chinos. Después de las comidas, comienzan a hacer tareas que tienen que ver con oficios que con el correr del tiempo le van a ser muy útiles en su vida diaria. Construyen cestas, tejen bufandas para ellos mismos e incluso usan máquinas de coser para tejer ropa, bordar, tejer tapetes e incluso hacer sus camas. Se les enseña independencia desde una edad temprana. Los niños mayores pueden cocinar la comida desde cero, mientras que los más chiquititos son encargados de amasar la masa y hacer panqueques. Incluso en algunos colegios exprimen su propia leche, así como también lavan y cortan frutas cada día. A todo esto lo hacen ellos mismos con la orientación, obviamente, de los maestros. En otros jardines, después de comer y beber, hacen actividades como bordado, construcción de muros con barro, hacer rompecabezas, dibujar y hacer decoraciones, entre otras cosas. Las niñas incluso pueden practicar maquillaje y peinado, convirtiéndose así en estilistas profesionales al graduarse. Y nunca faltan a la escuela, porque hay demasiado que hacer. Varios profesionales, como por ejemplo médicos, han analizado este tipo de jardines y dicen que esto es realmente educación en la práctica real, a diferencia de otros jardines de infancia donde los maestros se preocupan porque los niños no se lastimen y le dan las mismas cosas a todo el mundo. Acá se enfrentan a desafíos de frente, preparándolos para la vida. También son muy comunes los ejercicios deportivos y de coordinación, al estilo de las fuerzas especiales. Por ejemplo, saltar la cuerda mientras practican coordinación, o trepando cuerdas, o con pelotas de básquet, ya que también aprenden a montar bicicletas y practicar artes marciales. Esto hace que ir a clase sea divertido, por lo que al dejar a los chicos en la escuela o en el jardín, no hay llantos, sino que corren directamente a las clases. Las peleas por juguetes son inexistentes, cada uno está demasiado ocupado con sus propias tareas para preocuparse por eso. Y si nos ponemos a pensar, esto deberían ser los verdaderos recuerdos de la infancia. Y muchos deben estar pensando que en los países asiáticos, y puntualmente en China, hay mucha presión escolar de las familias, y muchos chicos sufren estrés por tener un alto rendimiento. Y si bien eso es cierto, no es la única realidad. Esto sucede, y probablemente siga sucediendo, me refiero a casos de adolescentes que llegan al final del cursado de la secundaria completamente saturados, alterados psicológicamente con un alto nivel de estrés. Pero también es cierto que de a poco eso va cambiando. Con decirles que hace poco salió en una reforma donde se prohíbe a los alumnos de grados menores que tengan que rendir un examen escrito. Pero siempre se habla de la parte negativa y no es todo así. Esto no solamente sucede en China, sino también en otros países. Siempre te digo la frase de que cuando uno viaja, comienza a ver las mentiras con las que vivió hasta ese momento. Por eso los invito a seguirme también en el otro canal mío, que lo voy a dejar acá abajo, se llama La Patoneta, lo dejo siempre en el comentario fijado y lo dejo también en la descripción. Ahí van a ver un montón de viajes que fui haciendo, documentando la parte que por ahí acá no les puedo mostrar de todos mis viajes, más como una parte de blog, donde ahí lo tengo dividido en playlists, en distintas listas de reproducción. Así que si les interesa ver todas las cosas que fui descubriendo, que por ahí no es tanto como te lo cuentan y lo cuento a mi manera, vayan a seguirme ahí en el otro canal. Con esto no quiero justificar nada de China, ni tampoco decir que al viajar uno se da cuenta de cómo se vive en ese país, porque una cosa es ir como turista y otra muy diferente es vivir como un local. Solo digo que generalmente las noticias que nos llegan de China están influenciadas por las grandes élites, por los medios de comunicación que manipulan la información y hacen de ver como si todo fuese malo en ese país. Y como en todos lados hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. En este caso la idea del video no es ver todas las cosas negativas, sino traer algo que me parece bueno, porque en su debido balance son cosas útiles, que le van a servir a esos chicos y lo van a preparar para el resto de su vida. Y es mejor que en los jardines y escuelas se prepare a los chicos sobre la vida y no como en el 95% de los lugares que se dan cosas que al mes los chicos ya se olvidaron. Hay que enfatizar en que los niños son niños y no adultos jóvenes, por lo que su enfoque siempre tiene que estar basado en la diversión y no en cargas horarias como si fuese un trabajo que los termine estresando. Pero creo que se le puede buscar la vuelta como para que los chicos aprendan cosas útiles de una forma divertida, de una forma agradable. ¿Qué pensas al respecto? Si estuviésemos hablando de tus hijos, ¿te gustaría que fuesen a este tipo de jardines de infantes? Te voy a leer en los comentarios. Te prometí que al final del video te iba a comentar más acerca de cómo China está usando la inteligencia artificial en sus aulas. Te invito a que veas este video donde te comenté al detalle cómo China está avanzando a pasos agigantados y es el primer país en adaptar la inteligencia artificial, que es algo de los últimos años, en las aulas para sacarle mayor provecho a la educación. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, Giocho.